Un 21 de enero pero de 1893, John Pemberton patenta la fórmula de la Coca-Cola. En 1904, en Nueva Jersey, Estados Unidos, nace Edris Rice Ray, pionera de la píldora anticonceptiva oral. Así también, en 1941, en Madrid, España, nace Plácido Domingo. En 1976, el avión supersónico Concorde inicia vuelos comerciales de línea regular. Y en el 2020, se confirma el primer caso de COVID-19 en América. ¡Gracias!